hola les doy la bienvenida a mi canal que es cocinando con caro vamos a hacer un delicioso arroz con leche aquí agregamos dos litros de agua y le vamos a agregar unas rajas de canela así que ya cambió el color del agua ahorita vamos a agregar nuestro arroz que aquí son tres tazas de arroz y esta va ya lo lavamos así va quedando nuestro arroz vamos a esperar que se consuma todo el agua y es donde vamos a agregar dos latitas de leche evaporada así quedó ya todo el agua ya lo consumió ahora vamos a agregar dos latas de leche evaporada nos va a hacer falta otra entonces vamos a agregar otra latita de leche evaporada en total van a ser tres latas de leche evaporada y así vamos a dejar por diez minutos y ahorita vamos a agregar la leche condensada ahora vamos a agregar la leche condensada y vamos a agregar un cuarto cucharadita de leche evaporada y vamos a agregar una de chadita de sal así vamos a seguir moviendo y vamos a dejar por otro y vamos a dejar por otros diez minutos entonces es donde vamos a agregar la leche Así que ya pasaron 10 minutos, ahora vamos a agregar la leche. Vamos a agregar, ahorita vamos a ver si lo vamos a agregar el galón. Bueno, así, nos sobró un poquito de leche, lo de un galón, nada más nos sobró poquito. Así va quedando nuestro arroz con leche, ahora vamos a agregar una taza de azúcar. Ahora ustedes pues, lo dulce va a ser al gusto de ustedes. Así nos quedó nuestro arrocito con leche, mira cremosito y acá ya nos servimos. Bueno, les invito que se suscriban en mi canal y que cada vez que yo voy a compartir video, les va a llegar la notificación. Y que tengan un excelente día. Ahora vamos a disfrutar nuestro arrocito con leche. Nos vemos el próximo video. Chau. Chau.